Son más o menos partes, ok? ¿No me quedan? Bueno, 4 frente a la unión, ¿está? ¿Cuánto? Viene 4, 5, 6 Entra 4, si no me equivoco ¿Y por qué tiene? ¿Qué? Bueno, son respiradores para darle más ventilación a la colmena. Pero esto es un prototipo que hizo el compañero instructor Beto y los datos de muro. Si se fijan pues, tiene el mismo cuadro de dimensión igual que la gala. Bien, vamos a hablar un poquito del núcleo. ¿Qué es un núcleo de una colmena? Es la base para una nueva colonia de abejas. Núcleo es la base para una nueva colonia de abejas. Ok, cuando menciono que una nueva colonia significa que si usted va a hacer un trabajo de rescatar una colmena y es pequeña, pues naturalmente cabe en este núcleo. Y este núcleo facilita a que esa colmena siga trabajando y siga creando críes. Una vez todos los cuadros se llenaron de cría, ya tenemos cinco cuadros, significa que debemos implementar un cambio de núcleo. De núcleo acá, porque ya el núcleo se llenó. Si uno hace, va a un abrazo donde la sobrera, la perla, la guardia, identifica de que ya ese lugar no es apto y no es cómodo para ella. Entonces comienza la parte de la afuera, lo que le llamamos una barba, donde se va a ir. La abeja van a estar afuera. Y ahí es cuando ellas deciden que tenemos que ir. ¿Cuánto tiempo debe estar en un núcleo? El tiempo lo decide usted. ¿Para que no se convierta en una razón? ¿Cuánto tiempo más o menos? El tiempo lo decide usted. No puede decir, pero ¿qué pasa? Cuando, allá vea que son maletas. Y dice, ah, lo cambiaste de ambiente. Estaba en una casa por allá, y tú te la llevas para el campo. Y entonces ella va a hacer más lejos el proceso. Cuando ella te tenga esas tres, o cinco, o seis, o o seis, o seis, o seis, llenas, pues entonces, ahí se pasa acá. Yo lo he hecho muy pocas veces porque yo no tengo con la cara de él. Y a mí, mi, el muchacho que trabaja con nosotros es cuando opera, pero, y tiene su, repito, pero él, él es como, y fíjate, me vea, 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 me vea. Gracias.